¿Qué tal? ¿Qué tal amigos y amigas de todo el mundo? Les envío un gran saludo desde aquí, desde Coto de Lobos, México. Y en esta ocasión quiero tratar el tema siguiente. Te voy a pedir, por favor, de la manera más atenta y cordial, que por favor no compres un cachorro de pastor alemán. Te voy a decir a quién se lo estoy recomendando. Si no eres una persona disciplinada, si no eres una persona que sepa que todos los días del año va a tener que sacar a su perro, pastor alemán, a pasear mínimo dos horas diariamente. Y no digo sacarlo a la acera de enfrente a que haga sus necesidades, sino llevarlo a caminar, a trotar, a jugar, a correr al campo, a diferentes parques y lugares. El pastor alemán no es un perro que puede estarlo llegando y haciendo siempre las mismas cosas. Tienes que ser disciplinado, disciplinada, porque vas a tener que trabajar con él, aunque estés agotado, agotada, sea día festivo, día feriado, debe ser una persona disciplinada, que siempre seas ordenada para que el perro sepa también lo que le está permitido, lo que no le está permitido, qué áreas de la casa puede, a las que puede acceder libremente, a las que solo con autorización, debe ser siempre una persona disciplinada. Así es que si no lo eres, por favor, no compres un pastor alemán. Si no eres una persona activa, si eres una persona sedentaria, tampoco te hagas de un perro pastor alemán, porque los perros pastores alemanes son perros de trabajo, perros deportivos, perros que necesitan movimiento, que si no están activos, te van a destruir la casa, van a estar ladrando y te van a causar muchos problemas. Así es que si no eres una persona activa, que te guste moverte, ser activo, no te hagas de un pastor alemán. Si eres una persona que no te gusta el aire libre, no te gusta el sol, ni la lluvia, ni la hierba, ni la tierra, ni el campo, tampoco te hagas de un pastor alemán. Por favor, no compres un pastor alemán, porque al pastor alemán le gusta el campo, le gusta correr por la hierba, saltar troncos, o sea, ir a un parque, mojarse, estar siempre al aire libre, es su pasión. Si no te gusta el aire libre, si no te gusta el sol, si no te gusta llenarte de tierra, de polvo, de polen y de hierba, no lleves un pastor alemán a tu vida. También requiere una inversión económica, pues, que es considerable. Así es que si no tienes una buena economía, también no compres un pastor alemán. Un pastor alemán necesita alimento premium, alimento de gran calidad, y si manejas las dietas ACVA, también debe comer productos orgánicos de calidad. si das BARF, deben ser alimentos que los compres donde tú compras el alimento para ti y para tu familia. Y si compras un pienso o una croqueta ya comercial, debe ser de gran calidad, no premium, sino super premium porque el pastor alemán de las razas de perros es el que en proporción a su tamaño tiene el estómago más pequeño. Por lo tanto, el pastor alemán no puede comer mucho porque aparte puede sufrir de torsión gástrica. Entonces requiere de una dieta de gran calidad en un volumen no tan grande. Entonces, si tu economía es muy limitada, piénsalo dos veces y no compres un pastor alemán. Si a ti no te atrae la educación y el adiestramiento de tu perro, no necesitas, no debes hacerte de un pastor alemán. El pastor alemán necesita educación, una educación clara y continua, y el adiestramiento. El pastor alemán es un perro muy adiestrable, lo puedes llevar a clubes de adiestramiento, o lo puedes hacer tú solo o sola, pero el pastor alemán debe estar ocupado mental y físicamente para poder dar emocionalmente mucho placer. Entonces, si no te gusta invertir tiempo y también esfuerzo, y obviamente dinero, en la educación y el adiestramiento de tu perro pastor alemán, no te hagas. Debes pensar también que un pastor alemán es un animal muy longevo, que va a vivir alrededor de 13 años. Si tú te haces de un pastor alemán, debes estar pensando que por los próximos 10, 13 años, el perro va a estar contigo. Siempre que pienses en el futuro de tus actividades y tus relaciones, pienses que tu pastor alemán debe tener un lugar. Piénsalo para que no sufras ni sufras de abandono tu perro pastor alemán. Si eres una persona extremadamente limpia, vas a tener mucha actividad, porque el pastor alemán suelta mucho pelo. Todo el año tira pelo. Lo tienes que estar cepillando mínimo una vez a la semana, si puedes dos veces a la semana, para que no te deje la casa llena de pelos. El pastor alemán es un perro, no solamente él, sino también hay otras razas, pero en este caso me estoy refiriendo al pastor alemán, que tira mucho pelo. Entonces, si no te gusta batallar con ese problema, no te hagas ni te compres de un pastor alemán. Si no estás, otro punto importante, es que si no estás programado a soportar travesuras de perros cachorros, no compres un pastor alemán. El pastor alemán es muy activo, le gusta mucho investigar, y como es grande y como es fuerte, desde muy cachorro a los cuatro meses, ya es un perro grande, en comparación con otras razas, crece muy rápido, te va a provocar muchos problemas, haciendo travesuras. Muerde, jala los cables de la corriente, te puede tirar el ordenador, el móvil, es un animal travieso, porque es un animal activo. Entonces, si no estás dispuesto a soportar travesuras de tu cachorro, no compres. Y finalmente un comentario, es este, el pastor alemán es un perro muy fuerte, desde cachorro, ya a los tres, cuatro meses, no se diga después de los ocho meses, es un perro fuerte. Entonces, si no eres una persona, que tenga una buena fortaleza, no digo quizás un atleta, un deportista, quizás una persona, que puede manejar un perro, en su juventud, lo pienses. Ahora, yo te recomiendo, que lo eduques, muy, muy estricto, seas estricto, y ordenado, disciplinado, en su educación, para que después, el adiestramiento, sea sencillo. Una vez que el perro, esté educado, y adiestrado correctamente, y llegue ya a su edad adulta, va a ser un perro muy controlado, que puede estar con gente, y puede convivir. Pero en su formación, en el, los primeros 18 meses, son los más difíciles, en la educación y formación, de un perro pastor alemán. Lo que te acabo de decir, es con toda la intención, de que tú no sufras, si tu perro no sufra. Yo soy criador de pastor alemán, tengo 40 años, en el mundo de los perros, y criando un pastor alemán, desde un inicio. Amo la raza, son parte esencial, de mi vida. Mis hijos, han crecido, entre pastores alemanes. Pero, no, quiero que creas, que es fácil, tener un pastor alemán. Y mi responsabilidad, como creador, y como tu amigo, es decirte la verdad. Pero si en realidad, quieres tener un pastor alemán, que es un símbolo, de un estatus también, tener un pastor alemán, de raza pura, de líneas genéticas puras, con Pediri, también es un lujo, que poca gente, se puede dar. Esto que te acabo de decir, quizás, no te lo diga ningún creador, de otras razas. Siempre te van a hablar, excelente de su raza. Yo te puedo hablar, de excelencias, en este sitio de Facebook, o de YouTube, donde lo estés viendo, hay mucha información, que yo tengo, sobre las maravillas, del pastor alemán. Pero hoy, te quería hablar, de por qué, no debes comprar, un pastor alemán. Sin más, por el momento, me despido, soy tu servidor y amigo, Rubén Borja, de Coto de Lobos. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Gracias.